Hola, en este tutorial voy a explicarles cómo usar la aplicación de videollamadas Zoom. Algunos consejos para sacar el máximo provecho de esta plataforma. Como ustedes tienen conocimiento, Zoom se convirtió en una de las aplicaciones preferidas en este último tiempo para hacer videollamadas. La herramienta, si bien no es nueva, se popularizó en el último tiempo tras la implementación de la cuarentena en diferentes países del mundo. Especialmente a nivel educativo. En la página escribimos Zoom y automáticamente nos va a lanzar a la página oficial. Inmediatamente vamos a proceder a registrarnos y a descargar. Entonces vamos a proceder a abrir Zoom. Aquí en la primera bandeja tenemos pues las opciones de una nueva reunión. Tenemos la opción de unirnos a una reunión, de agendar una reunión y de compartir la pantalla. Yo les voy a enseñar esta opción de realizar una nueva reunión. Entonces damos clic en ese ícono y automáticamente la aplicación nos da la entrada a la cámara. Algunos ajustes básicos para empezar a utilizar. Uno de ellos tenemos que fijarnos que nuestro micrófono esté funcionando. Aquí tenemos varias opciones de qué micrófono escoger. Aquí tenemos la opción de la cámara. Nosotros podemos hacer algunos ajustes a las cámaras, ¿no es cierto? Y tenemos también algunos ángulos que nos ofrece la cámara. Vamos a hacer algunas configuraciones básicas del video. Aquí tenemos algunas opciones según lo que usted prefiera. Una vez que está en esta página de inicio de Zoom vamos a incorporar a los participantes. Para esto usted va a irse a la opción donde dice invitar. Entonces en esta opción usted va a darle copiar URL. Y va a compartir sea por correo electrónico o por WhatsApp o por algún medio que usted más maneje. En este caso vamos a compartir vía WhatsApp. Enviamos la invitación y esperamos que se conecten, que se conecten con nosotros. Entonces vemos que nuestra primera persona a quien mandamos la invitación, este URL copiado recién se agendan. Y nosotros vamos a proceder a dar clic en admitirlo. Inmediatamente vamos a dar paso entonces a nuestra primera persona que se ha unido a la reunión. Primero confirmamos el sonido, ¿no? Ustedes ven que aquí está bloqueado el sonido y bloqueado el video. Vamos a pedirle por favor que active el audio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, entonces está funcionando. Una de ellas preguntar, hacer hospedador, renombrar y ponerle en la sala de espera. Incluso tenemos la opción de retirar. Entonces vamos a compartir el primer recurso de Blas. Cuando nosotros demos en esta opción de compartir pantalla, vamos a ver inmediatamente todo lo que se encuentra en nuestro ordenador que queremos compartir. En este caso queremos dar una clase y vamos a compartir nuestras diapositivas. Inmediatamente en esta parte van a salir las personas que van a estar conectadas. Puede, con esta opción, puede verse solamente usted o simplemente puede minimizar. Ya, entonces de aquí nada procede tal como si fuera una clase normal, ¿no? Entonces ahí tiene usted la opción para ir indicando a las personas que están en su curso. También en esta, cuando usted pone el cursor en esta parte, tiene diferentes opciones, como por ejemplo, como le había mencionado antes, cambiar la cámara. ¿Sí? Vamos a hacer esa opción ahorita. Muy bien. Tenemos otra opción de, por ejemplo, algunos niveles de seguridad. Sí, tenemos la opción de seguir agregando y seguir agregando a las personas aquí en este lugar. Tenemos otra opción de, poner, pausar el video o hacer algún apunte, ¿no? Inmediatamente cuando nosotros vamos a este, a este icono que dice anotar, se nos va a desplegar una barra de herramientas que nosotros bien podemos utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos texto, podemos hacer, escribir alguna indicación, ¿no? Con el teclado. Podemos utilizar herramientas como señalar, ¿sí? Podemos cambiar los colores incluso en estas herramientas para poder enfatizar algunas cosas que queremos enseñar, ¿no? Cómo regresamos y cómo retiramos lo que hemos hecho aquí con este icono de deshacer. ¿Sí? Tenemos también el cursor que nos va a ayudar a tener una mejor explicación. Miren ustedes, ¿sí? También tenemos otra opción que es el subrayador, el señalador, que podemos prácticamente ayudar a dar mayor énfasis a algunos textos. Vamos a compartir otra herramienta como una pizarra, por ejemplo. Señalamos y ponemos compartir. Y tenemos una pizarra en donde nosotros pudiéramos indicar con algunas herramientas algún proceso pedagógico que queramos enseñar a nuestros estudiantes. ¿Sí? Compartir. Y estamos en internet. Podemos buscar cualquier material relacionado con nuestras clases. Entonces, inmediatamente tenemos aquí todo lo que nosotros, nuestros alumnos, pues podrán visualizar todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestro computador. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a nuestra clase. Solamente podemos compartir y automáticamente regresamos. Para salir lo hacemos cerrando los íconos. Automáticamente nos da una visión panorámica de cuántas personas están participando. Aquí en esta opción donde dice vista de la galería es que me va a dar de acuerdo al número que nosotros estemos aquí con nuestros invitados. Bueno, eso ha sido con relación a este zoom. Automáticamente nos da una visión.